Una persona que no conoce de Dios, ¿qué es lo que le preocupa? ¿A qué dedica su esfuerzo y su vida y se levanta a qué? Dígame, a qué, a su enfoque. A buscar la, es que tengo que ir a buscar la papita. Entonces, ir a ganarse el pan con el sudor de la frente, imagínese. ¿Para qué se gana el pan si no dejan comer pan a mí? Con el sudor de la frente, imagínese todo el pan que yo puedo ganar si la frente mía va hasta la nuca. Yo puedo producir mucho pan con tanta frente que tengo, ¿cierto? Hoy la miraras no solamente como que Dios te está hablando a ti, aunque te está hablando a ti. Esto es para usted, para mí también, para nosotros. Pero quisiera que asumieras una actitud de decir, esta es la clase que yo podría aprender y yo la podría enseñar el día que tenga la necesidad o la oportunidad de predicar en un evento grande o en la iglesia o en la célula de mi casa o en el trabajo cuando digan, bueno, ¿quién quiere dar un pensamiento? Aprovecho. O en la novena, después del bendísimo Dios de infinita caridad que tanto amaste los hombres, y digan, bueno, ¿y quién quiere dar una? Entonces, yo quiero. Y les voy a mostrar cómo entra fácil, sobre todo en nuestros familiares y amigos de la religión tradicional, porque entra respetuosamente, abre una puerta de su corazón y enseña algo demasiado fundamental. Yo le pido que usted, y usted diga, bueno, ¿yo qué voy a aprender a pregar? Yo vine aquí y voy a traer un domicilio, sino que estoy esperando que me paguen, ¿sí? Bueno, de pronto el Señor lo hizo, traer el domicilio ahorita, usted está aquí aparentemente por accidente, pero Dios quiere que usted aprenda esto y tal vez es la oportunidad de compartirlo con alguien. Usted está aquí hoy y va a ver esta clase como un entrenamiento que usted va a recibir para enseñar esta clase, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Están dispuestos a asumir esa actitud? Es decir, voy a aprender la clase que yo voy a dar allí en el grupito de amigos y el día de la reflexión, en el cumpleaños de no sé qué, en el funeral de mi suegra, en el cumpleaños de mi tía, la ocasión que usted quiera, ¿no? La que quiera. ¿Listo para asumir esa posición? Es una parte del Sermón del Monte, el Sermón del Monte de por sí es el compendio básico, la Constitución Nacional del Reino de los Cielos. Le decía a alguien, bueno, yo quiero ponerme a guardar los rituales de la Torá, más bien el Sermón del Monte, que es la ley, pero ahora los mandamientos de Cristo, guardar mis mandamientos, dijo Jesús, son de un nivel aún superior. Vamos a orar. ¿Están listos para orar? Cierre sus ojos, por favor, y oremos delante del Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Sí les dije que esta predicación es fácil de llegarle a la gente? Imagínate que en la reunión, en el pensamiento, en la oportunidad, en el espacio que te dieron para compartir horas de esta manera. ¿Crees que va a haber rechazo de la gente en esa oración? Lo más probable es que se unan contigo en la oración fácilmente. Y lo que estás haciendo es repitiendo Mateo capítulo 6, del versículo 9 hasta el 13. Falta la primera parte que Jesús les dijo, vosotros pues oraréis así. Y empieza, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué resistencia va a encontrar usted en un corazón, si es algo que desde niños en la mayoría de las personas ya le enseñaron y que es de la Escritura y es una ordenanza del Señor? ¿Qué estás haciendo incorrecto ahí? Hay algún religioso extremista que dice, no, eso no se puede. No, demore en decir una Ave María. No, espere, espere. No va a haber resistencia porque esto es bíblico, esto lo enseñó el Señor Jesucristo. El Señor Jesús lo enseñó. ¿Correcto? Entonces, al hacer la oración así, nomás haciendo la oración, ya te pusiste en el lugar de que eres el que la va a enseñar y entonces tú vas a decir, ah, bueno, gracias por la oportunidad de este pensamiento, me gustaría que tuvieras un momento de oración, cierre sus ojos y empieza, Padre nuestro que va a ser el cielo. Y si al final, pues no pasa nada, eso nadie se va a ir al infierno por hacer cualquier seña la que quieras. O sea, pero esa sabiduría y ahí está la palabra del Señor. Ahora, mire, usted tiene tantas opciones en la palabra. Usted mira los textos anteriores, esto habla sobre la oración, pero usted les dice, por ejemplo, esto ya es un tema para una predicación que le toque en una celula, en un grupo, en algún lugar. Usted le dice, bueno, ya hicimos esta oración, esa oración está aquí en Mateo capítulo 6, versículos 9 hasta el 13, pero miremos qué dicen los versículos anteriores. Parece ser que la eficacia de la oración no es en la oración misma, sino lo que hace eficacia cuando uno está aislado, encerrado, orando, parece ser que las repercusiones de la oración es afuera. Mateo 6, léale los versículos anteriores, se dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto, digo que ya tienes tu recompensa, no ahorita enseñanza, ¿cierto? Eso no es para que lo vean a uno, eso no es para presumir religiosidad, más tú cuando ores, mira, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que vea en los secretos te recompensará en público. ¿Les edificará a ellos eso? Que la oración sea algo íntimo con Dios. Ya hay otra predicación más tiene usted ahí y le servirá que usted les enseñe esto y orando no ustedes van a repeticiones. Qué curioso que el Señor dice, cuando oren no cojan a repetir siempre lo mismo como los incrédulos, los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos y que por su palabra que creen que van a ser oídos si repiten lo mismo X cantidad de veces pasando una pepita cada vez. Ahí lo dice, el Señor dijo, no deben repetir lo mismo, ni a usted tampoco le gusta cuando le repiten lo mismo muchas veces, ¿cierto? Vuelvo y te repito, vuelvo y te repito. Ya le dice uno tantas veces que uno lo saca de genio que le repitan lo mismo. Cuando a usted le repiten demasiado lo mismo lo están tratando de bruto. Cuando le repiten lo mismo, cuando le repiten lo mismo, lo están insultando, Dios tampoco quiere que le repita a uno lo mismo. No se repite, no es por la cantidad de veces que repita una cosa memorizada. Ahí dice clarito, somos tan tercos que el Señor Jesús dijo eso y luego nos enseñó una oración, primero nos dijo no cojan a repetir, oren así y el ejemplo que nos dio oración lo repetimos. O sea, es terco, es terco, pero con solo que usted le lea esto ellos van a decir, oye, mira, pero eso no es para repetir. Ah, bueno, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, una opción, le muestra dónde está el Padre Nuestro, retrocede y enséñele sobre eso. Ya usted salió tremendo maestro de la palabra, ¿ok? No tiene que decir que yo le enseñé, no tiene que decir, no hay problema. Ahora, o si no vaya a los que están después, a los que están, entonces usted lee hasta el versículo 13 es el Padre Nuestro y ahora le voy a leer el 14 y usted le dice, dice el 14, cuando dice perdona nuestras deudas como perdonamos, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿No hay una buena enseñanza ahí? Y usted aprovecha, esto está bueno para los señores que necesitamos que nos perdonen seguido, ¿cierto? Entonces, y ahí dice clarito que haces a los hombres, ¿sí? Bueno, no, es el término genérico, ¿no? Se refiere a todos, es una bonita manera de explicar y entender que la eficacia de la oración no es la oración misma por la cantidad de tiempo que pasamos y por la cantidad de veces que repites una oración, sino lo que haces afuera después de haber orado es lo que hace que esa oración sea eficaz o no. Lo que haces con la vida real es lo que hace que la oración sea eficaz, de nada sirve repetir 50 mil veces un Padre nuestro y está guardando un rencor, de nada sirve si usted es un evangélico pasar tres días de ayuno de oración y guardando resentimiento de corazón, no es que yo voy a ayunar es para ganarle al otro que ayuno dos días. Vea, bonita enseñanza, pero esa no es la que quiero que, esa es una opción, ya saben, ya se desbaró usted con esto. Quiero enseñarles una que quiero que la aprenda, que la tenga de memoria y cuando le toque usted diga estoy listo, cuando sea, usted está en algún lugar, Dios quiera que, no pase eso, pero si pasa que se infartó el pasto, lo coge el ame y se lo llevan y todo el mundo queda y ahora usted, nada de nervios, nada de nervios, sí, a los cristianos, pero, pero a los cristianos Ronaldo, yo estoy aquí, nada de nervios, ahí voy y entonces les enseña esta, la oración del Padre Nuestro y qué vas a enseñar ahí, mira que esta oración tiene una estructura muy bonita y fácil de entender, la oración del Padre Nuestro tiene una primera parte que tiene tres tú, tú, tú y tiene una segunda parte que tiene tres PPP, ya con eso, ya suena interesante, cierto, entonces les vamos a revisar, la primera parte del Padre Nuestro nos dice que, la frase dice, santificado sea, tu nombre, tu nombre, esa es la primera, dice que el nombre del Señor sea santificado, primer tú, santificado sea tu nombre y si te fijas, inmediatamente después dice que venga tu reino, el segundo tú, venga tu reino y luego inmediatamente después dice, hágase tu voluntad, esto es la de decir, fíjese que esa oración en la primera parte tiene tres tú, santificado sea, tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, ahora fíjese que la segunda parte tiene tres PPP, los tres PPP que tiene la segunda parte, aquí están los primeros, tú, 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 santificado sea tu nombre, venga tu reino, acá es tu voluntad, pero la segunda parte tiene tres PPP y el primero de ellos es el pan nuestro de cada día, dánnoslo hoy, el pan, la primera P es la P de la provisión, eso significa el pan, o de pan si quiere, pero mejor, de provisión, significa que estamos pidiendo al Señor que nos provea o cuando estamos orando por el pan de cada día, realmente estamos pidiendo solo pan, si ya no le vas a comer ni pan si quiere, ahora el pan es, eso es del diablo, eso es malo, usted puede comer hasta basura y veneno, pero pan no, un pan, digo Padre Santo, si a uno lo crea una punta de pan, no en serio, yo toda la vida fui levantado de la punta de pan y pan, eso fue pan, pan, y ahora no, ahora los dos están prohibidos, el pan y el pan, están prohibidos, y lo bueno que es, y lo bueno que, quien se aguanta el olor a panadería, el pan recién hornado, ese que la cascarita queda duro que uno lo abre y por dentro queda como elástico, así que, que huele y sale un poquito calientito, ese para así, así que uno lo abre hace un poquito y ojalá tenga un quesito por ahí uno para ponerle, y una guapanela y uno echarle el quesito y que se derrita el quesito ahí con uno con las cucharas, perdón, ya paren, alto ahí, alto ahí, eso no lo digan cuando les toque predicar, no, no les decontrólense, está hablando no solo del pan, está hablando del vestuario, del arriendo, del servicio, de cada una cosa, del gotagotas, no mentiras, del gotagotas no se meta en eso, cualquier cosa que usted necesita, está hablando de la administración, del transporte, la gasolina, los peajes, todo eso, está hablando de eso, de la provisión que el Señor nos da, y después dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, está hablando de que el Señor nos libre de los errores que hemos cometido y de las consecuencias que esos errores traen, ¿cierto? Cuando usted dice Señor perdona nuestras deudas también está diciendo ayúdeme con las consecuencias, es que yo fui al cuñado que no tenía quien lo fiara, que no me iba a quedar mal y ahí estoy y la Biblia dice si usted salió de fiador no dé descanso a sus ojos hasta que hasta que pague esa deuda y entonces usted va y paga y eso es una consecuencia, ay que si yo no gano suficiente porque yo no quise estudiar una carrera, mis papás me hubieran pagado la carrera pero yo en el cuarta carrera que intenté me dijeron ya no le pagamos más primer semestre de otra carrera y por no haber estudiado estoy pagando la consecuencia de un trabajo no tan remunerado como si hubiera sido doctor no me sirve el cuarto semestre de administración en la San Marino no me resuelve eso es una consecuencia cuando dice perdónanos es a pesar de mis errores tengo unas consecuencias ayúdame con esas consecuencias ese también es el perdón señor ayúdame con esas consecuencias es el perdonar y luego dice IP entonces plíblanos no mentira es que es que líbranos líbranos es protección mire y no nos mete en tentación más líbranos del mal la tercera P es la protección ahora resumamos las tres PPP las tres PPP entonces la provisión el perdón y la como que cubre todo esas tres cosas cubren todo en la vida todo lo que usted necesita está ahí usted necesita es provisión para el diario perdón de lo de y protección para el futuro para lo que viene adelante que no pase nada malo si me entiende provisión para hoy ayuda con la embarrada de ayer y protección para no embarrarla aquí para adelante o que no pase algo negativo ahí está todo ahí está la vida en esas tres peticiones y estaban la estructura completa las de arriba entonces usted le va a decir mire este la oración que Cristo enseñó tiene una estructura muy bonita tiene tres tú 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 y tiene tres PPP ya con eso que he enseñado créeme van a decir oh te van a tener tremendo profesor es fácil no es complicado de enseñar de verdad aprendala mira que fácil es usted le puede mostrar en la biblia y si quiere tener su rayado y mostrarles es fácil esta es una enseñanza fácil pero como tiene que tener un propósito en la enseñanza usted le va a decir en ese mismo discurso en el mismo discurso que se llama el sermón del monte el mismo discurso el Señor nos enseñó nos da una clave con relación a estas dos grupos de de enfoques o de peticiones sobre este de aquí abajo sobre los PPP mire lo que dice en el mismo discurso Mateo 6.32 en el mismo discurso Jesús dijo porque los gentiles y se refiere a los incrédulos se refiere a los que no conocen a Dios gentiles es gentío la gente la definición más fácil para entender gentiles porque gentiles suena a alguien muy amable no en la biblia gentiles gentusa la gentusa o sea los que no conocen de Dios buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas una persona que no conoce de Dios ¿qué es lo que le preocupa? ¿a qué dedica su esfuerzo y su vida y se levanta a qué? dígame aquí su enfoque a buscar la es que tengo que ir a buscar la papita ¿sí? tengo que ir a ganarse el pan con el sudor de la frente imagínese ¿para qué se gana el pan si no dejan comer pan? con el sudor de la frente imagínese todo el pan que yo puedo ganar si la frente mía va hasta la nuca yo puedo producir mucho pan con tanta frente que tengo ¿cierto? y la gente se levanta o a enfrentar las consecuencias por las decisiones y los errores tomados al lado y tener que uno enfrentar cada día las consecuencias de los errores pasados que a veces se quedaron en el pasado o a veces vienen con uno al culto y están ahí sentaditos pero toca hacerle frente y cargar con los errores ese amén sonó como a confesión dinámica de por ahí alguno y la gran preocupación protección los incrédulos y no podemos actuar como incrédulos por eso dice los que no conocen de Dios están enfocados en estas cosas y seamos honestos yo le digo una cosa con honestidad ¿será que nosotros estamos actuando como si fuéramos ignorantes de Dios como si no fuéramos hijos de Dios como si fuéramos gentusa porque yo decirle algo usted puede decir lo que quiera uno delante de Dios como lo va a engañar a él Dios sabe que a veces nuestra principal preocupación son esas cosas Dios sabe que sí es más venimos a la iglesia a buscar de Dios no a buscar que Dios a buscar que Dios nos provee de todas esas cosas nos acercamos a Dios diciéndole y digo no yo voy yo voy porque esta semana me sale el contrato aquel no sé si me van a no sé si van a están reduciendo personal entonces toca ir a orar o perdón no es que para que el Señor me libre porque yo hice esto o para que nos proteja es que voy a viajar me entregan el examen de la biopsia esta semana me entregan los resultados entonces venimos a buscar y Jesús dijo mire los que no conocen a Dios su vida está enfocada en esas tres cosas lo dice en el mismo discurso en el 632 dice en el mismo capítulo 6 en el 632 y el siguiente versículo escuche que maravilla el siguiente versículo es muy conocido nos dice mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia mire lo que dice la gente como único reino que no conocen a Dios se va a enfocar en estos PPP ustedes se enfoquen en buscar los tu 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 y si ustedes se enfocan en buscar los tu 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 y todas estas cosas o se las añade mire finalmente y que claridad tan tan hermosa vea con la oración del Padre Nuestro Jesús nos está haciendo una propuesta inmensa delicada y que vale la pena pensarla y aceptar una poderosa propuesta nos está diciendo si usted no conociera de Dios usted su enfoque sería la provisión el perdón y la protección y lo entiendo es natural que sean así pero usted es una persona natural le voy a dar una propuesta en su mente hay gente tan hecha que dice no no yo a Dios le pido es solo salud si él me da salud yo el resto me lo rebusco el resto yo porque están enfocados en esto y muy internamente atención a esto y eso si quiero que cuando lo enseñes le hagas énfasis a la gente a tus alumnos o a tus peligreses y ya el Señor te pone pastor entonces tú le digas y todos creemos que el nombre de Dios se ha santificado que el reino de Dios venga y que se haga su voluntad ese problema no es mío ese problema es de Dios en nuestra mente los tututú son problemas de Dios que santificado sea su nombre que venga a su reino y se haga su voluntad suerte es que le deseo Dios haga con sus tres cositas que yo estoy dedicado a las tres mías ok estamos de acuerdo que ese es el pensamiento general lo que Jesús nos pone en el Padre Nuestro y en Mateo 6.33 nos dice espere y por qué no por qué no entramos en una negociación con Dios aquí en confianza eso no lo preguntan la gente porque se pueden ofender ustedes también pero a mí no me preocupa mucho mire mire cómo le ha ido con eso de la provisión muy bien está muy sobrado con aquello del perdón de sus errores pasados cómo van sus errores pasados cómo van sus errores pasados ahí creciendo mis errores pasados uno es en un barrio otro en otro barrio van creciendo mis errores ahí estudiando juiciosos mis errores pasados y cómo va con eso de la protección sale muy relajado a la calle hablando por celular tranquilo se parquean en cualquier esquina usted está tranquilo que sus hijos salen a la universidad y tiene clase hasta las 10, 11 de la noche y usted tranquilo no, eso está lleno ni si eso viene tranquilo no hay problema que venga la niña ahí con su celular y sus joyas caminando le ha ido muy bien con eso de la protección cómo le ha ido con eso de la protección cuéntenme si son honestos le vamos a decir grave esas tres cositas tres cositas complicadas proveer hacerse cargo de las consecuencias y proteger Dios mío y si usted tiene hijos cómo le va a comprover proveer para los hijos ¿cierto? si parte de las necesidades básicas de un niño papel higiénico crema dental iphone 15 imagínate entre lo básico lo básico básico o sea usted es un papá malo tirano usted es un Hitler si no le tiene lo básico a su hijo playstation 20 cómo le va con eso si tiene hijos cómo le va con con la protección la preocupación por los hijos no le ha pasado usted no sé si hay alguien que tenga hijos ya y ojalá adolescentes ya crecieron y ya salen por ahí que no sé cómo hacen tienen tres amigos y todos los fines de semana alguno cumpleaños cómo hacen si tiene tres amigos yo no me explico cómo hacen para cumplir años todos los todas las semanas pues si hay 52 semanas al año para que todos los fines de semana tengan un cumpleaños tendría que tener 52 amigos tienen tres usted diga oiga muy Echeverry dígale es Helio nos están nos están tumbando y salen los chicos a las 10 de la noche lo espero aquí yo voy y lo recojo no que oso papá me traen a las 10 10 de la noche son las 9 y media usted está preocupado yo no sabía que las 10 era tan lejos yo creí que las 10 era rápido pero nada que son las 10 está como dañado esta cosa no avanza son las 10 nada usted timbra buzón se descargó y usted empieza a afanarse 11 de la noche mira a las 12 de la noche usted ya está desesperado que llama al anfiteatro a las bomberos a todas las clínicas a mí me pasaba y nada que aparecía me cogía la angustia decía no señor me pongo a orar y oraba y oraba y clamaba señor que den signos de vida padre oígame para distraerme prendo en el televisor un ratito búsqueda implacable están infartado uno en la mañana como les ha ido con eso de proteger a los hijos como les ha ido que desgaste tan impresionante uno no es capaz de proteger de verdad no se dejan proteger todo les parece fácil todo les parece sencillo no se dan cuenta que todo acá hay consecuencias salen sin abrigarse ese frío antes no los coge por ahí el chiflón no le tienen respeto al sereno dijo Andrés López esos muchachos todo les parece fácil que desespero yo le cuento una cosa la propuesta suena cuando Dios dice que tal si yo me encargo de estas cosas en la medida que usted se preocupe por estas como le irá Dios proveyéndonos como le irá Dios si su proveedor es Dios como le irá a uno como le irá a uno si el encargado de las consecuencias y de perdonarlo a uno es Dios como le irá a uno si conciencia limpia ya borró todos mis pecados se hizo cargo se hizo cargo ya como le irá a Dios protegiéndolo a uno entonces espérete lo que está diciendo aquí Jesús es ustedes enfóquense en estas para que Dios mande estas como añadiduras como consecuencias lo que está diciendo es preocúpese usted de estas de los tú 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 y en la misma medida en que usted empieza a migrar hasta que su preocupación su atención su esfuerzo su dedicación sea en los tú 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 en la misma medida en esta balanza en que tú te ocupas de los tú 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 en esa misma medida Dios se encargará de los PPP y ese es el gran problema y por eso nos toca a nosotros encargarlos de nuestros PPP porque realmente no estamos preocupándonos de que el nombre del Señor sea santificado los primeros cuatro mandamientos no tendrá Dios dejarnos delante de mí la grandeza de Dios es única es uno solo no tendrá no te harás imagen y ninguna semejanza la posición de Dios es santa no tomarás su nombre en mano el nombre de Dios es santo guardarás el día de reposo y lo santificarás el tiempo que has dedicado para Dios es sagrado lo de Dios es sagrado eso está diciendo que es santificar su nombre segunda crónica 714 si se humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado está hablando de quienes de aquellos que tenemos sobre nosotros el nombre de Dios de aquellos que yo llamo cristianos de aquellos que últimamente nos dicen y eso que es cristiano nos relaciona con el nombre del Señor en el mismo discurso en el capítulo 5 Jesús dijo así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y los admiren los feliciten los acompañen y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos santificar a Dios tiene que ver con mi conducta como el nombre de Dios está relacionado conmigo mi conducta hace que la gente entienda que Dios es muy sano si mi preocupación es esa en vez del pan perdón la protección mi prioridad es Señor es más yo sé que si me porto un poquitico indecente o inmoral voy a conseguir pan para unos cuantos meses pero voy a pisotear el nombre de mi Señor entonces yo voy a dedicarme a santificar tu nombre y usted se encarga de mi provisión esa es la propuesta que eso está haciendo eso es santificar que venga tu reino que el Señor a esos problemas del Señor pues traiga el reino de él que venga y ponga el reino quien le va a decir que no si él es Dios nosotros a que horas que es el reino del Señor que los valores del Señor sean impuestos en todo hasta donde tu autoridad ve yo pregunto si lo único que tienes es una habitación eres un adolescente un joven tienes una habitación yo digo ahí en la habitación se ve que está el reino de Dios ahí si lo único que tienes es un closet en tu closet en tu lockers lo abres y se ve que ahí está el reino de Dios la autoridad de Dios está ahí en tu smartphone entro a tus archivos a ver si ahí está el reino de Dios hay gente hablando de traer el reino de Dios a Europa África India no tráigalo a donde usted manda el reino de Dios se ve ahí en la música de su Spotify en su lista de reproducción se ve el reino de Dios o no se ve el reino de Dios en su biblioteca se ve el reino de Dios ah no esa preocupación es de Dios pues Dios le está diciendo cambiemos preocupe usted de eso y yo me preocupo de las cosas que hasta ahora lo están trasnochando que se haga la voluntad de Dios tu preocupación es que las cosas sean como Dios manda o que sean políticamente correctas te preocupa mucho estar políticamente correcto bien calificado no ser tratado de fundamentalista retrógrado heteropartidocal te preocupa mucho que no te rechacen y que no te censuren que no te discriminen y estás dispuesto a tolerar que la gente hable la voluntad de los perversos y nunca te preocupa la voluntad de Dios entonces hoy la propuesta es muy bonita hoy una propuesta escúchame una propuesta genial aprende esta lección le enseñas a ellos que hay unos tú 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 le enseñas que hay un PPP no te compliques mucho explicándoles demasiado solamente diles esto solamente diles en la medida en que tú te preocupes del reino de Dios y su justicia estas van a venir como añadidura la propuesta de Jesús es encárguese usted de estas ocúpese de estas cosas y yo me ocuparé de estas quiere decir que le diga algo que negocio tan bueno porque por mucho que yo haga no logro santificar mucho el nombre del Señor no logro establecer mucho su reino y con dificultad trato de hacer su voluntad y aún así Dios me la rebaja en cambio él para proveer perdonar y protegerme nadie lo supera entonces su poder se perfecciona en mi debilidad entonces yo hago las cosas conforme a mi limitada capacidad y él hace las cosas con su ilimitada capacidad lo que propone el Padre Nuestro es un cambio de vida que seamos diferentes y si no lo entienden cuando des esta clase usa el truco que usa un amigo cuando la gente como que no entiende un amigo muy astuto entonces él les lee en TLA y ya no hay nada que explicar mire como lo dice TLA solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso ustedes tienen como Padre a Dios que está en el cielo y él sabe lo que ustedes necesitan lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que él les pide Dios les dará su tiempo todo lo que necesite ese es el recurso cuando usted vea que no es capaz de explicar algo saque la TLA y ya y cállese que lean que entendió entendió entendiste la clase y después tu taina tu turumá tu taina tu no pasa nada si me entiendes ahí listo vamos pastores vamos no pasa nada usted ya dejó una inquietud en su corazón que es nada más que una propuesta hecha por Cristo Jesús en una oración que ellos se saben pero nadie ha tenido la delicadeza de ayudárselo a entender como usted le va a ayudar a que entiendan esta vez así que pídase ya la novena de la empresa cuál le va a tocar a usted no se detenga cuando Dios abre una puerta sin miedo y ahí le dice que seremos llevados ante magistrados ante jueces ante gobernantes y que ni siquiera propongamos nuestro corazón que haremos de decir que el Espíritu nos da la palabra ahí el Espíritu ya nos dio una palabra y cuando sea el momento levántese no tiene ni siquiera que haga la Biblia porque todo el mundo se sabe de memoria esos versículos solo que no saben que son versículos y explica sobre eso sencillo hay tres tú 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 que hemos creído que son problemas de Dios y hay tres PPP a los que nos dedicamos toda la vida a atender Jesús nos dice dedíquense interésense en los tú 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 y los PPP vendrán por añadidura cierre tus ojos por su momento vamos a orar vamos a orar vamos a orar un momentito bonito tengamos un tiempo de razón vea como nos vea perfecta esta enseñanza porque fuera de eso es corta si tú conoces en esta iglesia tenemos la bienaventuranza del predicador es bienaventurado los que predican corto porque serán nuevamente invitados habla al señor dígale señor yo yo veo como un acto de responsabilidad estar preocupado por la provisión y sé que me corresponde dando testimonio pues ser un padre que provee una madre que provee y me desgasto y cada vez es más difícil cada vez es más difícil cada vez los precios suben la competencia crece cada vez las cosas se ponen más complicadas señor en el perdón en mis consecuencias tengo consecuencias en mi alma en mi cuerpo de cosas que hice que no hice de decisiones que tomé y no tomé a tiempo y estoy llevando las consecuencias que bueno que yo pudiera encargar a alguien de la provisión que bueno que yo pudiera encargar a alguien del perdón y que bueno que yo pudiera encargar a alguien de la protección ni que fuera eficaz que bueno que hubiera alguien que fuera capaz de poner las manos alrededor de una hija de uno en medio de un huracán categoría 5 y todo alrededor se caiga menos donde ella esté que bueno que bueno Dios es bueno pero el problema es que yo estoy demasiado ocupado con lo natural y muy distraído de lo sobrenatural hoy quiero Señor Dios mío cambiar mi vista y mirar hacia lo tuyo y empezar a entender que mi preocupación es que con mi vida tu nombre sea santificado como la gente me relaciona contigo no voy a hacer algo que pisotee tu nombre así me provea pan, perdón o protección yo tengo que santificar tu nombre que la gente con solo verme glorifique a Dios que todo lo que tiene que ver conmigo santifique tu nombre enfocarme Señor Dios mío en que tu reino venga en cada rincón de mi vida en mi smartphone en mi lockers en mi cuarto en mi casa en mi empresa en mi reino que Dios reine en mi hogar que no reine en mis caprichos y mis deseos en mi hogar que reine Dios que Dios reine en mi hogar Dios que tú eres el rey y se hace tu voluntad ni el capricho de alguien que quiere dominar ni el capricho del que quiere manipular la voluntad de Dios en mi hogar no yo estoy preocupado para que mi hogar no le falte nada y que esté protegido y no lo has logrado y no lo vas a lograr preocúpate de que el nombre de Dios en tu hogar sea santificado que la gente como dice ellos son cristianos la conducta de ese hogar glorifique al Señor santifique al Señor que cuando vean la estructura del hogar ven que el reino de Dios está ahí y se den cuenta que no se hace lo que está de moda o lo que piensa la mayoría o lo que es políticamente correcto sino aquí se hace la voluntad de Dios que pena aquí se hace la voluntad de Dios y cuando te empiezas a ocupar de eso Jesús lo dijo y yo se lo digo por experiencia todas las demás cosas serán añadidas te estás desgastando hermano hermana amigo amiga compañero compañera te estás desgastando yo te veo te desgasta te fatigas te envejeces te pones cada día de peor genio tu salud decrece tu economía decrece y estás ahí ahí luchando por los PPP busca primeramente el reino de Dios y su justicia y deja que el Señor las demás cosas las haga por añadidura ponte de pie un momento y ahora antes de adorar dile al Señor Señor ya tengo una enseñanza para dar ayúdame a ser capaz de darla y ahora dígale honestamente Señor y ahora dame la oportunidad de enseñarla Señor ya tengo la clase dame la oportunidad de enseñarla algún día ojalá pronto ya tengo algo que decirle de ti que lo va a ayudar a entender por qué somos diferentes y qué pueden hacer ellos para que su vida sea diferente ya tengo algo para decir dame la oportunidad dígale honestamente Dios le va a dar la oportunidad deje el miedo no se acorde Señor dame la oportunidad de enseñar esto dígale dígale honestamente al Señor para escuchar su oración a veces Señor dame la oportunidad de enseñarle esto así sea una sola persona pero enseñar esto de tu palabra pero ahora Señor que sé que me has escuchado para pedirte que me des la oportunidad de enseñar yo hoy te quiero pedir que me des la oportunidad de vivirlo Señor de vivirlo que no sea una lección aprendida que sea un estilo de vida te pido que este sea mi estilo de vida Señor mi estilo de vida buscándote a ti y disfrutando las añadiduras sin el miedo cuando yo soy el que proveo disfruto lo que gasto y me angustio porque estoy gastando y mi presupuesto se reduce cuando eres tú quien provee eres generoso y provees más sobreabundantemente de lo que pedimos y esperamos que bueno que el que se encarga de mi provisión no sea el tacaño que soy yo o el tacaño que es mi esposo o el tacaño que es mi papá que bueno que seas tú Señor el de mi provisión que bueno que el de mi perdón no sea el rencoroso de mi esposo o de mi esposa sino que seas tú el que se encargue del perdón que bueno que el que se encargue de la protección no sea el flojo o el débil de mi padre hermano mis escoltas sino que seas tú yo quiero Señor enfocarme en ti y adorarte a ti Señor y quiero vivir para ti Padre amado el propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las escrituras tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video cada vez que le das like que lo compartes cuando te suscribas a nuestro canal invitas a otros a suscribirse también es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando que Dios te bendiga conmigo